bienvenidos a la emisión número 75 de graba tu rola en esta ocasión tenemos invitado nuevamente a gary biwar vamos a platicar con él qué tal amigos buenas tardes noches días el día que en la hora que me estén viendo este yo soy gary biwar y hoy les traemos una canción aquí en ruido estudio espero y les guste es una balada pues lo cotidiano de adolorido pero intentamos hacerla un poquito más pesadilla más hard rock esperamos que les guste mucho en la batería tuvimos a rey saludos a toda la pandilla de parte del morciélago una vez más en esto que es graba tu rola desde ruido estudio en esta ocasión trabajando otra vez con mi amigo gary en una canción que se llama y ahora tú vamos a ver qué tal nos queda banda saludos a todos pues esta canción ya traía una idea clara de lo que quería gary nada más le apoyamos un poco en la ejecución en la mezcla en el master vamos a ver cómo se grabó esta rola vamos a comenzar con esta canción de gary en la batería la ejecutora y vamos a escuchar los ritmos que hizo pues utiliza ritmos clásicos de hard rock en alguna parte lleva el bombón con un este toque seguido vamos a escuchar cómo hice el bajo pues va apoyando sobre todo el bombo vamos a escuchar las guitarras gary grabó guitarras acústicas y eléctricas en toda la canción va acompañando una guitarra acústica y pues las eléctricas también van en casi toda la canción en la única parte donde no van es en la primer lírica pues tiene sólo a la entrada sólo intermedio y un solo final ese fue el solo inicial vamos a escuchar el solo intermedio chau ¡Gracias! Y el solo final, que es muy parecido al solo de la entrada. Vamos a escuchar algo de la voz, la primera lírica. Confieso que todo fue mi error, por aferrarme a los brazos de otro amor. Y ahora tú, no quieres volverme a ver, ahora eres tú quien no cree en el amor. Y ahora yo me encuentro encerrado aquí, y no encuentro una cura que me quite este dolor. Este dolor. Este dolor. Dígame qué puedo hacer, para recuperar a esa mujer. Sin ella aquí yo no puedo vivir. La huella que dejó su amor, por siempre mi vida se quedó. Y no encuentro una cura que me quite el dolor. Este dolor. Pues es así como se grabó esta canción de Gary. Es muy al estilo del hard rock de los ochentas. Tiene un solo a la entrada, tiene una lírica, tiene un precoro, un coro, solo intermedio. Regresamos al precoro, el coro final y sale la canción con el solo muy parecido al de la entrada. Pues vamos a ver el resultado final de esta rola. ¡Suscríbete al canal! Se mandó mi corazón por ti, por un amor que nunca más se escribió. Confieso que todo fue mi error, por aferrarme a los brazos de otro amor. Y ahora tú, no quieres volverme a ver. Ahora eres tú quien no cree en el amor. Y ahora yo, me encuentro encerrado aquí. Y no encuentro una cura que me quite este dolor. Este dolor. Este dolor. Este dolor. Este dolor. Este dolor. Dígame qué puedo hacer, para recuperar a esa mujer. Sin ella aquí yo no puedo vivir. La huella que dejó su amor. Por siempre mi vida se quedó. Y no encuentro una cura que me quite el dolor. Este dolor. y no encuentro una cura. La huella que te quedó. Y no encuentro una cura que me quite esportal. Est healthy, mi vida se quedó. Y no encuentro una cura que me quite el dolor. Yo no encuentro una cura que me quedó. ¡Gracias! Y ahora tú no quieres volverme a ver Ahora eres tú quien no cree en el amor Y ahora yo me encuentro encerrado aquí Y no encuentro una cura que me quita este dolor Dígame qué puedo hacer para recuperar a esa mujer Sin ella aquí yo no puedo vivir La huella que dejó su amor Siempre mi vida se quedó Y no encuentro una cura que me quite el dolor Este dolor Este dolor Este dolor Gracias a Gary por la confianza en Ruido Estudio en el programa Graba Tu Rola Gracias a Ray por las baterías Gracias a Discos Denver por el apoyo a la realización de Graba Tu Rola No olvides suscribirte al canal de Discos Denver Si quieres que tu canción aparezca en Graba Tu Rola Mándame un inbox al Facebook de Javier Ruido Nos vemos en la siguiente emisión de Graba Tu Rola